El PRI es el partido mejor organizado con una fuerza y una estructura territorial que ningún otro instituto político tiene. Edificada con la confianza de los ciudadanos y el respaldo de sus militantes y que será la base de su triunfo en las próximas elecciones, aseguró el coordinador general de la campaña del tricolor en el Estado, Víctor Caballero Durán. Caballero Durán estuvo en un encuentro con coordinadores PRIistas en Progreso, a quienes externó su reconocimiento y gratitud por su labor de proselitismo y apoyo a los candidatos. Destacó que el PRI es el que cuenta con el mayor padrón de militantes a nivel nacional, cerca de 10 millones. Fortaleza que se refleja en la organización, cuadros de militantes y trabajo político de la estructura territorial PRIista. Con esta base, afirmó que el PRI refrenderá su victoria electoral y la confianza para el ejercicio gubernamental y legislativo con las candidatas a la alcaldía de Progreso, Jessica Zaidén Quirós, al Distrito 9 local, María Esther de Alonso Morales y al Segundo Distrito Federal, Lucelia Pizar Cardillo, presentes en la reunión con la base. En el encuentro, Caballero Durán destacó la movilización del PRI en el municipio de Progreso, conformada por operadores que visitan casa por casa Chelem, Chuburná y Yucalpetén, para detectar entre potenciales electores a los simpatizantes del tricolor. Al lunes 15 de abril han sido visitados más de 5.000 ciudadanos en el municipio de Progreso y la mayoría ha manifestado su respaldo al PRI, puntualizó Caballero Durán en la reunión con los operadores del tricolor en el puerto, entre los que se encontraba Carlos Sobrino Sierra en una demostración de organización y unidad partidista. Caballero Durán recogió expresiones de respaldo del gobierno del actual presidente municipal, Daniel Zacarías, emanado de las filas del PRI, y expresó que este ejemplo de administración tendrá continuidad con Jessica Zaidén, de quien destacó su trayectoria pública, al igual que el de las candidatas a diputadas. En la reunión celebrada en la sede del PRI en el puerto, tanto el coordinador general de la campaña como las candidatas intercambiaron opiniones y acuerdos para difundir la trayectoria e imagen de las aspirantes a representar los intereses de los habitantes del municipio y de los distritos 9 local y 2 federal. Noticias Día a Día.